2018 primer vídeo oficial en el canal de ismo el día de hoy quise tomar un tema muy sencillo pues los antojitos y las botanas que están últimamente de moda los dorilocos tostilocos yo creo que ya hay piñas locas hay de todo no así todo tipo de comida con el loco significa que va a llevar muchísimas cosas que son como cacahuates fruta bla 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 no según como tengo entendido todo empezó cuando hicieron los tostilocos y al principio yo pensé que era como un invento para vender unas papas que según yo no se vendían mucho y me pareció como una mercadotecnia para vender esa esas papas pues después de eso han estado surgiendo diferentes recetas que son con frutas con diferentes tipos de papas y pues hacen estos platillos que unos dicen que les parecen asquerosos los nutriólogos dicen que es lo peor que te puedes comer pero la verdad es que se antoja muchísimo dudo mucho de la gente que dice guacala que asco que la gente que se come eso porque si se antoja cuando lo ves y tienes hambre entonces el día de hoy les tengo una receta improvisada de nuestra propia botana loca que vamos a hacer hoy en el canal de ismo para que se inspiren a seguir sus propias recetas y me comenten si les antoja y si lo preparan pues si les gustó vale qué tal amigos mi nombre es nacho y el día de hoy seré su cocinero comenzaremos por los ingredientes necesitaremos papas naturales como segundo ingrediente unos bocaditos mix variaditos de chilito el tercer ingrediente será el maravilloso jugoso esplendoroso limón el cuarto ingrediente es la salsa tipo yaguelica puedes escoger de cualquier marca hay unas más cosas otras menos otro rico ingrediente que podremos utilizar en nuestra botana loca podría ser este famoso peperoni que llaman peperami y lo venden regularmente en tiendas också también podemos utilizar algo de salchicha en trocitos es para darle el toque gourmet utilizaremos también sal al gusto comencemos a prepararlo en un recipiente ya listo y previamente preparado agregaremos un poco de papas y procederemos a abrir nuestra bolsa de mix de bocaditos este es el que le va a dar el toque especial a nuestra botana así es como luce tan solo con las papas naturales y los bocaditos procederemos pues a agregar el peperoni a nuestra botana después de eso agregamos la salchicha como pueden ver la técnica a la hora de mezclar los ingredientes es muy importante ahora bien saldría un poquito de cámaras para ponerle chile y limón y que no se manche la lente después de eso les mostraré cómo queda nuestra botana loca lista para ser degustada así es como quedaría ya tu botana o monchis listo para degustar espero que ahí en casa se atrevan a preparar sus propios platillos y a probar esta receta que he hecho especialmente para ustedes coméntame ahí abajo si te gustó y no olvides dejarme tu receta sigue pendiente de todos mis nuevos monchis que voy a estar subiendo yo soy Nacho el luchador buen provecho este es el canal de ismo garrega votando carrega votando carrega votando